bueno el día de hoy vamos a hablar sobre las acciones de pfizer como les había comentado por el grupo o creo que no les había comentado porque esto se me surgió de repente ya que estaba revisando el gráfico yo saben que yo siempre sigo estas compañías farmacéuticas porque en este momento están muy sobrevaloradas y me gusta verlas como una oportunidad de hacer corto como por ejemplo aquí en este punto era una perfecta oportunidad para hacer un corto debido a que estaba entrando ya cerca de zona de sobrecompra e igualmente aquí podemos ver otro pico alto fue al inicio de la pandemia que aquí fue cuando las acciones cayeron este era el momento perfecto para comprar ya que obviamente un sector tan defensivo y que iba a ser tan demandado durante la pandemia era el momento clave para comprar pero qué ocurre que ahora pfizer está en máximos históricos de los últimos 20 años y ahora la situación es diferente actualmente está en 48 dólares y si colocamos el gráfico de manera mensual nos damos cuenta que para el año 2000 las acciones costaban 46,53 dólares esto quiere decir que desde el año 2000 tuvieron que pasar 21 años hasta que pfizer volviera a recuperar los niveles a los que estaba durante la burbuja puntocom con esto nos damos cuenta de que las acciones no siempre reflejan el valor real y que una burbuja puede hacer que nuestro portafolio se disuelva a cero y nos haga vender por pánico o literalmente nos vacía en la cuenta pfizer es una compañía muy buena tiene años en el mercado si nosotros vemos su recorrido en bolsa vemos que está cotizando de los años de 1969 que es nosotros no vamos a esperar que después de un rally alcista que duró seis años ahora pase 20 años en stand by algo que le ocurrió también a la bolsa completa de japón cuando sufrieron una crisis inmobiliaria hasta el día de hoy tuvieron que pasar más de 20 años para que las personas que invirtieron en el índice japonés hoy en día estuvieran solamente recuperando su inversión lo mismo que está ocurriendo con pfizer y aquí vemos el problema que tienen las burbujas en aquel momento todos veíamos que había un gran auge o sea nunca nos hubiéramos esperado que una compañía como pfizer tan buena que reparte un dividendo bastante bueno vaya a colapsar de la noche a la mañana suponía que el problema era nada más con las tecnológicas pero no es así cuando una burbuja explota hay una gran salida de capital del mercado de valores tanto en acciones tecnológicas acciones defensivas acciones de cíclicas acciones de construcción acciones de ingeniería acciones de cuidados para la salud acciones de comida todas las acciones se ven afectadas por la gran salida de capital que hay entonces una cosa lleva a la otra y que genera un efecto bola de nieve un efecto en cadena ya sé que los inversores cada vez se llenen de mucho más miedo y este medio este miedo perdón obviamente produce de que más inversores vendan esto ocurrió durante 20 años y no fue hasta que tocó el piso en agosto en septiembre del 2008 cuando volvió a haber una crisis inmobiliaria que actualmente fue que se pudo recuperar las acciones con esto estamos aprendiendo una enseñanza bastante buena y es que aquí tenemos dos opciones la primera es que faisen en estos momentos es una acción que yo personalmente no compararía ni loco porque esto lo que está representando es que está tocando un techo y si nos vamos a los estados financieros o mejor dicho a los ratios nos damos cuenta que está cotizando un per de 22 veces indicándonos que está un poco infravalorada o que está perfectamente valorada por el mercado es decir que Pfizer vale un poco más de lo que vale pero tenemos que recordar que Pfizer se ha visto beneficiada por el tema de la vacunación y el tema de que es una compañía que fue muy demandada durante la pandemia creo que eso no necesita mayor este hacer énfasis en eso porque creo que queda bastante claro sin embargo por eso mismo es que las ganancias se han estado expandiendo y como los earnings se han estado expandiendo hacen que el PER disminuya otorgándole una valoración mucho más baja Pfizer y esto se conoce en bolsa según Peter Lynch como una situación especial lo que nos lleva a la conclusión de que la acción próximamente va a tener que retroceder en algún momento debido a que la empresa en situaciones normales se le va a ser muy difícil volver a generar los ingresos que generaron durante la pandemia y como se les va a ser muy difícil replicar esos beneficios la compañía va a estar en graves aprietos y la valoración va a disminuir si los earnings llegan a bajar si el EPS llega a bajar el PER va a crecer y ahí sí vamos a ver una valoración más acorde a una compañía como lo de Pfizer porque está en una situación especial quedémonos con eso en la cabeza es lo mismo que le está ocurriendo por ejemplo a la empresa de Nintendo para hacer una comparación una compañía que ya subí el análisis a mi canal de YouTube y de la cual comenté también por el grupo busquemos Nintendo aquí está cotizada en la bolsa de Japón vemos que ha estado retrocediendo desde estos máximos ok estamos en el gráfico mensual no se ve muy bien la caída pero si lo colocamos en el gráfico diario ahora sí que podemos ver una caída más contundente esta caída es producto de que Nintendo bajó sus expectativas para el siguiente año para el final del año 2021 y para el próximo año ¿por qué razón? porque ellos estuvieron influenciados bajo la situación especial de que la gente estaba en su casa y lo que hacía era comprar videojuegos para entretenerse y esto hacía que sus ganancias aumentaran y su valoración fuera mucho más atractiva pero ahora como en su guía para la última presentación de resultados que hicieron dijeron que no tenían muy buenas expectativas para este año de batir los ingresos que generaron en el año anterior en el 2020 en plena pandemia eso produjo un recorte de sus acciones y esto mismo le va a pasar progresivamente a Pfizer y es por esa razón que como yo no veo un margen de seguridad muy claro en esta compañía yo no voy a invertir en ella o sea miren nada más como está entrando en zonas de sobrecompra esto es la oportunidad perfecta para nosotros hacer un corto para las personas que se quieran arriesgar pero así es como se ve la entrada en un corto de reglas como diríamos de como tiene que ser en base a fundamentos en base a un análisis fundamental que es el que les estoy comentando todo esto que les estoy haciendo es a modo de resumen y a que entendamos ¿qué ocurre? que si no ocurriera toda esta situación especial que está pasando la otra opción, recuerden que les estaba comentando que hay dos opciones la primera era que Pfizer ahorita está en una burbuja se fue muy beneficiada y por lo tanto los precios van a tener que caer la segunda opción, si no fuera el caso de Pfizer si fuera una compañía que está rompiendo sus máximos históricos lo que puede ocurrir es que rompa y haga que esto se convierta en un suelo haciendo que la compañía se vuelva una multivagger una compañía multivagger es una compañía que dobla muchas veces su valoración en el mercado por ejemplo, yo compro unas acciones en 10 dólares y rompen sus máximos históricos que era de 20 dólares y luego de 20 llegan a 30, 40, 50, 60 y así hasta 100 dólares entonces yo que invertí a 10 dólares multipliqué mi dinero por 10 eso es un multivagger un bugger normal es cuando compras una acción a 20 dólares y pasa a valer 40 ahí tú hiciste un bugger, que significa que doblaste el valor de tu inversión entonces bajo esta lógica Pfizer no tiene las características de ser una compañía multivagger por el mismo razonamiento que le acaba de dar ¿cómo se una compañía multivagger? solamente hay un tipo de sector que puede ser de este estilo vamos a llamarlo así que sería el sector tecnológico aquí tenemos empresas como Amazon tenemos empresas como Apple como Facebook tenemos también Alibaba ¿por qué no? tenemos también compañías como PayPal estas son empresas que tenían todas las características de multivagger debido a que vamos a pintarlo de esta forma esas empresas salieron a cotizar a bolsa ¿verdad? déjenme ver si consigo aquí a Facebook a Facebook si vamos a verlo con el ejemplo de Facebook ok vemos aquí por ejemplo Facebook déjenme hacer el gráfico mensual para que lo veamos completo Facebook aquí sale a cotizar a bolsa ok en este periodo luego que Facebook sale a cotizar a bolsa a 46, 48 dólares su precio cae a 17 dólares ¿por qué cae más de un 50%? porque sale a cotizar a una valoración exageradamente alta una valoración que los inversores no estaban dispuestos a pagar los inversores inteligentes y ellos dicen bueno vamos a esperar a ver cómo se desarrolla el negocio de Facebook para ver si se vuelve más atractiva pasan dos meses Facebook empieza a agarrar trayectorias se empieza a solidificar la compañía y aquí ya se vuelve un punto más atractivo para invertir en la compañía luego cuando se vuelve una empresa más atractiva para invertir ya tú la mantienes a largo plazo y eso sí presentaría la característica de una compañía multivager ok ¿por qué razón? porque vemos que rompe el techo de los 45 dólares que era el máximo y ahora empieza a doblar a 88 luego llega a 120 luego llega a 240 y actualmente estamos ubicados en los 363 dólares de esta manera se convierte en una compañía multivager pero presentando unas características de crecimiento a largo plazo es decir que pertenecen a un mercado que se está expandiendo y tienen forma de monetizarlo ok porque Facebook en aquel momento no se veía manera de monetizar la única forma que monetizaban era a través de la venta de información de los usuarios para que las otras compañías hicieran campaña de marketing luego ellos empezaron a ofrecer publicidad digital y ya con eso fue el batazo el phone rom que dio que dio Facebook para impulsar sus beneficios esto era lo que les quería compartir el día de hoy para que tengamos presente y a manera de reflexión y que en el momento que nos encontramos con estas situaciones entendamos en qué momento histórico estamos parados personalmente pienso que Pfizer a ese precio está impagable yo no pagaría nunca ese precio por una compañía defensiva que está en una situación especial preferiría agarrar mi dinero y buscar otra compañía defensiva que no pertenezca al sector en este caso el healthcare ni Moderna ni Pfizer ni ninguna de estas compañías que en estos momentos están en auge porque están vendiendo muchas vacunas bueno entonces espero que les haya gustado esta explicación así que sin más que decirles nos estaremos viendo en una próxima reunión chao y